Previas, matizándolas como me ha pedido el presidente, sí quisiera plantear una cuestión de orden que afecta al respeto y a la consideración a la justicia. No solamente por el supuesto que voy a relatar, sino también de cara a las próximas sesiones, y creo que es importante que la sala fije criterio. Tanto en el día de hoy como en el ayer, uno de los acusados está en sala, en estrados, portando de forma visible un adorno que representa, parece ser, un lazo amarillo, que tiene una carga política indudable. Pensamos que este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala. Por ello, en aplicación de ese principio de respeto y consideración a la justicia, planteamos esa objeción para que la sala fije criterio a este respecto. Sin perjuicio de ello, procedo a entrar, si me lo permite. Mire, vamos a fijar criterio, pese a que esa alegación, como usted habrá podido comprobar, excede de lo que es el contenido material del turno de intervenciones que tenía por objeto que usted diera respuesta apoyando o impugnando a las alegaciones de las defensas. Pero como pide que fije criterio e incluso habla de futuras sesiones de judicial, la sala lo quiere fijar. Y el criterio es evidente, es un criterio que está obtenido del tratamiento jurisprudencial y normativo de la utilización de símbolos en las sesiones de un juicio oral. Y el criterio de la sala va a ser muy claro. El Estatuto General de la Abogacía, en el artículo 37, aprobado por el Real Decreto 658-2001, establece que los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga, sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial. En consecuencia, la sala no va a admitir, de hecho no tiene ninguna queja respecto de la actuación hasta ahora y, en definitiva, de la uniformidad de los letrados, porque ninguno de ellos ha exhibido ese distintivo. Y en cuanto a la posibilidad de que lo usen los acusados, es cierto que puede ser susceptible de muchos enfoques, de muchos criterios, pero, sin embargo, el Tribunal Supremo lo que va a hacer va a ser aferrarse, hacer suya la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, que tiene dos precedentes en la sentencia Hamidovic contra Bosnia y Herzegovina y el caso Lachiri contra Bélgica. Son dos sentencias de diciembre del 17 y de septiembre de 2018. En ambos asuntos, tanto Bélgica como Bosnia y Herzegovina fueron condenados por no permitir la utilización de símbolos que en aquel momento eran considerados, vamos, que fueron considerados por el Tribunal como símbolos religiosos. Es cierto que no se trata de un símbolo religioso, pero el problema es que el rango axiológico con el que lo contempla el Convenio de Roma es exactamente el mismo, símbolos religiosos o ideológicos. La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo a que los acusados usen el símbolo del que habla de usted, que hay uno de los procesados que lo está exhibiendo. Y este es el criterio y, como usted... Gracias. 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 Gracias.